Y hablemos ahora de esto que tiene que ver con el reposo por maternidad, porque las personas que ven a luz ya no cobrarán de una vez el subsidio de reposo por maternidad otorgado por el Instituto de Previsión Social. Por lo menos por los próximos meses, lo harán de forma mensual por los cuatro meses siguientes, como establece la ley. La previsional pagaba de una vez el subsidio por maternidad porque no contaba con un sistema de cuentas bancarias telas aseguradas. Desde noviembre inició el proceso y con más del 70% de cuentas creadas y un registro de 5.000 pagos de enero a mayo, se procedió al cambio del sistema de pagos a través de cuentas bancarias y de manera mensual. La gerente de prestaciones de la previsional Cecilia Rodríguez fundamentó el criterio social y económico de la nueva decisión que rige a partir de junio y será de manera mensual, así como el pago del salario. Explicó que con el plan se evitó que las madres vayan al BNF a formar filas y retiren de una vez sumas importantes de dinero. Añadió que la planificación ayuda a una mejor distribución de los beneficios en concepto de reposos otorgados por la previsional entre los que figura el subsidio por maternidad. No se resuelve de manera a dar el principio de priorización de gastos. Fíjate, Emilce, que nosotros tenemos muchos compromisos que tenemos que asumir y de repente estar adelantando ciertos pagos hace que otras personas que ya hoy tienen que cobrar no pueden cobrar por una falta de flujo. Entonces, digamos, no corresponde atendiendo de que el subsidio por reposo viene a ser un sustitutivo del salario y se tiene que pagar de manera mensual. Con respecto a las madres que no tengan una cuenta bancaria, la gerente de prestaciones del IPS explicó que la previsional se encarga de la gestión a través de la banca privada para la creación de una cuenta bancaria u otra vía para el pago como billeteras telefónicas para el retiro del dinero de un cajero automático sin necesidad de contar con una tarjeta de débito.